Música En el cuello tengo ice, ice, pero si fue cuando fire, fire En el cuello tengo ice, en el cuello tengo ice Dorado mi sello, dorado mi cuello, por eso que ellos dan like Pecao, 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 pecao Gracias por ver el video En el cuello tengo ice, pero si fue cuando fire, fire En el cuello tengo ice, en el cuello tengo ice Dorado mi sello, dorado mi cuello, por eso que ellos dan like Pecao, 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 pecao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video